C.N.C. Peluro Producciones presenta C.N.C. Peluro Producciones Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Como siempre a todos nuestros televidentes Muchas gracias por estar allí en la sintonía La confianza a través de estos 16 años Esta es la temporada número 16 De Pulso con Diego Fernando Un programa de un largo aliento Y esperamos tener muchos años más en la pantalla En el orden local y regional Originando desde la ciudad de Tuluá A través de Teluro Producciones Canal 2 C.N.C. Quienes nos ven a través de la señal de Legón Y también de Cable Cauca Para estos 14 municipios Tres corregimientos Y también quienes nos ven a través de nuestras Plataformas digitales Como en Facebook C.N.C. Tuluá En Youtube también nos pueden ver en directo A través de C.N.C. Tuluá Bueno, en Facebook es Channel Plus C.N.C. Tuluá Allí nos pueden ubicar ustedes Ya les vamos a mandar los enlaces O en nuestra página www.tuluroproducciones.com A toda la gente Como siempre Muchas gracias Siempre estar allí en la sintonía Bien Vamos a retornar hoy con Invitados Este es un año Ya lo decía Donde hay actividad política Habrá elecciones Para gobernador Para gobernadores Para alcaldes Para concejales Para diputados Y para administradores De juntas ¿Cómo se llama? Locales Para administradores de juntas locales Bien Pues tengo hoy Y vamos a hacer pues De una buena forma También de centralizar Con los que aspiran A diferentes cargos públicos En la región Pues hoy nos acompaña La doctora Giselle Arcila Pozo Ella es candidata A la alcaldía Del municipio De Andalucía Aquí en esta linda región Saludamos A Giselle Muy buena noche Bienvenida a nuestro programa Buena noche Diego Fernando Muchas gracias Gracias a todos los televidentes Y por esta invitación A este bellísimo programa Muy bien Un poquito de Un poquito de usted Vamos a conocer un poquito De Giselle Tal vez para La gente de Andalucía Muy conocida Pero en otros ámbitos A lo mejor no Pues usted fue candidata Hace cuatro años En el 2015 Sí Por el partido Alianza Verde Que creo que es el mismo Que continúa ahora Continúa con el mismo avance Allí perdió por un pelito Diría yo Pues es que Yo tengo cuenta De 51 O fueron 57 votos 51 votos Esa fue la diferencia 51 votos Que fue la diferencia Con el ganador Eso fue nada Nada Yo pienso Estoy viendo aquí Que son 4.861 votos Correcto Para un municipio Como Andalucía Eso es una cosa infernal Muchos votos Sí, la verdad Sí, la verdad que fue un trabajo Muy bonito Que desarrollamos Con toda la comunidad Con unos programas Muy aterrizados Y finalmente Pues realmente Somos ganadores Desafortunadamente Por muchas irregularidades Que se presentaron En el momento De la elección Pues le queda en duda Uno Lo de la alcaldía ¿No? Pero yo te digo algo Diego Fernando El tiempo de Dios Es perfecto Pienso que Estos 4 años Que han pasado Y que he estado En todo lo político En lo público Me han ayudado A madurar Y me han ayudado A crecer Y mirar verdaderamente Lo que el municipio De Andalucía Requiere Para su desarrollo Y para esa linda gente Sí Es que A mí me parece muchísimo 4.860 votos Estaba leyendo Esta semana Una caricatura O un meme De los muchos Que mandan A medidas digitales Que decía Que un señor Se había lanzado A un cargo público Pero que estaba Muy aburrido Estaba de muerte Porque habían votado Por él 5 personas Y en la familia Era 9 O sea Terrible Imagínese Tener 9 En la familia Solamente votaron 5 Ni la confianza En la familia Es completamente Conseguir tantos votos Y sobre todo Municipio ¿Cuánto es el El número electoral La votación total Del municipio El municipio Sí Lo que registra El DANE Como Como el Número habilitado Para votar Son 16.000 Somos 18.700 Habitantes 16.000 Están habilitados De los cuales En las pasadas elecciones Votaron 11.800 Personas 11.000 O sea Un poquito Del 50 Y si llegan Al 50 y pico Por ciento Al 55 Ajá Más o menos Casi a la mitad Que es como lo normal Generalmente Creo que hemos descendido Antes estábamos Sobre 60 70% De la gente De la gente De la gente Habilitadas Que votaban Ahora bajan Un poquito La desconfianza La gente está muy apática A los procesos políticos Porque se han sentido De pronto Muy defraudados Entonces eso lleva A que la gente Se queje Se queje mucho Pero yo creo que Es la oportunidad Que la gente tiene Porque el poder Lo tiene el pueblo De que haga un análisis De personas Que tengan las propuestas Idóneas Para buscar desarrollo A esas comunidades Tan queridas Que son de tan buen vivir Pero que realmente Les falta mucho desarrollo Generar mucho empleo Y bueno Y también la parte educativa Si Usted es De Andalucía Y es de Nacida en Campoalegre Nacida en Campoalegre Campoalegre es vereda O corregimiento Es un corregimiento Es el corregimiento Más grande que tiene Andalucía Allá nací Allá viven mis padres La mayor parte de mi familia Soy egresada del colegio agrícola Por lo tanto Tengo un compromiso En mi programa de gobierno Con todo lo que es Las asociaciones De agricultores Que es la única Una de las formas De poder generar recursos Después de estar en el agrícola Pues he trabajado Prácticamente en lo público Estuve en el municipio De Andalucía Trabajando en la auditoría En 1988 Desde muy niña Desde muy niña En lo público Luego trabajé En el hospital San Vicente Ferrer de Andalucía Por un laxo De 20 años Que bien Allí pude desarrollar Varios Varios cargos Desempeñar varios cargos Y aprendí Diego Fernando A tener el cariño Por la gente A ver la necesidad Fue un ejercicio Que realmente Me llevó A conocer Que necesita Andalucía Y que hay que darle Lo mejor Perfecto Si Es administradora En salud Administradora De servicios de salud Ingresada De la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia Pues obviamente En convenio con la UCEBA Exacto Carrera que se hace En convenio con la UCEBA Excelente Me dicen que trabajó En el hospital Durante este número Allí estuve en el desempeño De varios cargos Estuve en el proceso De facturación Cuando se creó La ley 100 Que sabemos que En estos momentos Viene pues generando Tantas inconformidades En lo que son Los servicios de salud Luego estuve en el área De cuentas por cobrar Y finalmente estuve En el área de atención Al usuario Allí fue donde pude Empezar a palpar Más Las necesidades Tanto De salud Como económicas De la comunidad Que fue el mejor Gerente que ha tenido En su tiempo El hospital En San Vicente Ferreira Bueno la verdad La verdad La verdad Todos han sido Muy buenos gerentes Pero recuerdo Con mucho cariño Al doctor Omar Toro Que en paz descanse Mucho recorrido Claro Mucho recorrido Fue gerente De la clínica San Francisco Acá de Tuluá Fue secretario De salud departamental Y fue con la persona Que inicialmente Empecé en el hospital Entonces me dejó Muchas Muchas enseñanzas Es una persona Que yo La verdad Llevo en mi corazón Y a quien le agradezco Mucho Porque creo que El desempeño Del ejercicio En lo público Y en la parte De salud Fue Fue un legado Que él en parte Me dejó Para llegar a algún cargo De esos Hay que tener Panaca política Lastimos Lastimosamente 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 Sí Diego Fernando Hoy en día La política Abarca todo Yo pienso Que hay que darle Un cambio A esos procesos Porque Hay gente En Andalucía Como en Tuluá Y como en nuestros Alredores Hay gente Con mucho talento Con muchas capacidades Pero La politiquería Es la que no deja Que muchas personas Que tienen Todo ese talento Lo puedan Aplicar En sus comunidades ¿Usted necesitó Palanca política Para llegar? A ver La verdad Mi papá Era un líder Político En ese momento En el corregimiento De Campo Alegre Y debido a eso Yo entré Al hospital Pero Yo creo que Algo que tiene Que ser muy importante Diego Fernando Y es que Cuando la gente Está en lo público Tiene Que tener ese don De servir a los demás Sí Hay empleados Que llegan a lo público Y no se les olvida Cuál es el objetivo principal Entonces Pienso que Cumplí Creo que Dí lo mejor De mí Como ser humano Como funcionaria Y creo que Uno se va ganando Como el cariño El respeto Y el puesto También Claro El problema No es que Recomienden A las personas Para algunos cargos Y en el tema Público El tema Es que recomiendan A esa gente mala Que lo hace mal Si recomienda A gente buena Que lo hace bien Perfecto Eso no hay No hay ninguna dificultad ¿Cómo es eso Que usted fue reina En Campo Alegre? Usted participó En un reinado Municipal de Andalucía Sí A los 14 años Yo pertenece A la Junta de Acción Comunal De Campo Alegre Empecé a Como a meterme En todo lo que es Comunidad A mis 14 años Y medio Estaba muy niña Me nombraron Me eligieron Como candidata Del Corregimiento De Campo Alegre Que como reina cívica Donde pude hacer Algunas cosas Por mi corregimiento Y dejarlo en alto Que chévere Para los que no conocen El Campo Alegre Es un lugar lindo Bellísimo De sueño Lo recomiendo Si es una zona Agrícola Y de alguna manera Se ha convertido En turística Porque ya hay Mucho desplazamiento De gente allá Haciendo deporte Todo ese tipo De cosas Es algo que también En mi programa De gobierno Lo tenemos visualizado Como en un estilo De ciclo Ruta Donde la gente Puede hacer Ver ese panorama Tan bonito Y que pueda hacer Deporte Que pueda como Compartir Esos espacios De tranquilidad Sí, excelente Por Campo Alegre ¿Por Campo Alegre Hay una forma De salir a Tuluá? Sí, tiene varias Varias vías Varias vías Por Bocas de Tuluá Salto Es una forma De llegar Muy fácil Llegando al corregimiento De Nariño O algo así Si da la vuelta Creo que llega Por esos lados Si se viene de Andalucía También Sí, es que hay varias salidas O sea, estamos realmente Lo que es Andalucía Tuluá Estamos de la mano Realmente Para nosotros Tuluá Es un punto fundamental ¿No? Para nuestro comercio Para nuestro crecimiento A nivel de instituciones Yo soy egresada A la CEBA Por la cercanía Pude como Capacitarme acá Entonces estamos Allí de la mano Sí, excelente ¿Cuáles son las frutas? Yo recuerdo Que yo alguna vez Estuve Estudié mi quinto De bachillerato En Quinto de bachillerato No quinto de primaria Fue que me tengo que hacerlo Antes de pasar a bachillerato En el Instituto Agropecuario De Andalucía Allá Y Maravilloso O sea El pepino El mamey Las mandarinas Eso y Una buena cantidad De diversidad de cultivos ¿No? Diversidad de cultivos Anteriormente Muchos cultivos De pan coger Soya Maíz Lo que pasa es que Desafortunadamente Lo que es la caña Ha acabado Con todos esos cultivos Pero en estos momentos Campo Alegre Es el líder En el Cultivo De todo lo que se llaman Los cítricos Si Es muy reconocida Por el tema De los cítricos ¿Cómo está hoy Campo Alegre? La verdad Campo Alegre Ha crecido mucho Es un corregimiento Que ha ido Teniendo un desarrollo Yo soy nacida Y crea allá Creo que uno De los objetivos Para Campo Alegre Así como toda la zona rural Plana y montañosa Del municipio Es poder Fortalecer ese tejido De esos campesinos Y ese tejido Agrícola Que es la base Fundamental De nuestros De nuestros Territorios Muy bien Ya me están pidiendo Ya vamos a mandarle A los amigos Que nos piden Por las redes sociales Para que se conecten Con nosotros En esta entrevista Me están pidiendo Miren De Andalucía La profesora Marielena Marielena Cabeza Un gran saludo Si puedo aprovechar Por acá el espacio Ya le vamos a enviar A ella Y a todos los que están Muy pendientes De esta transmisión En el municipio De Andalucía Bien Un poquito después De haber hecho Este preámbulo De conocer un poquito De su vida Bueno Que conozcamos Otro poquito más De la familia suya Sus padres Su familia todavía Están allí anclados En Campo Alegre Si La gran mayoría De mi familia Mis padres campesinos Trabajaron ahí En la parte agrícola Mucho tiempo Mi madre ama de casa La familia de mi madre Toda campesina Comercializa las frutas Y gente pues De mucha trayectoria En Campo Alegre Que ha querido servir La comunidad Y de ahí viene la venita De poder estar En estos procesos públicos Y poderle dar Como una mano A todo ese campesinado Porque yo soy Una campesina Entonces La idea es poder Trabajar Y sacar adelante Y no Gente muy querida Mi colegio agrícola Mis docentes Ahora que lo veo Recuerdo que Diego Fernando Luis Alfonso Perdón Cobo Su hermano Regresado de la agrícola Conmigo En el año 1986 Dejan unas cosas maravillosas De verdad que es un legado Grande que le deja A uno el campo Si 1986 Y tengo otro hermano Que egresó de allá mismo En el año En el año 79 80 Algo así Claro que en esa época En el agrícola De Andalucía Egresaban creo que al quinto Y terminaban de hacer Terminaban de hacer Creo Lo que es hoy día Décimo y once Perdón Si décimo y once Lo terminaban de hacer En el ITA En Buga Ah si Y al internado Que era como una carrera Tecnológica Que salía allí En esa época Muy bien preparados Total Y hay un compromiso Claro Hay un compromiso Y el compromiso es Poder hacer un grupo Con todos esos egresados Porque hay ingenieros Que están en la parte De la CBC Ingenieros agrónomos Entonces Es volver a mirar Ese El plantel La institución como tal Y mirar Como la podemos fortalecer Porque realmente Eso ha dejado huella Y Y la base De la economía De nuestro país Es agrícola Entonces hay que apuntarle a eso Claro El nuevo plan de desarrollo Anoche estaba leyendo Pacto por Colombia Pacto por la equidad Apunta a eso A regiones vulnerables A que haya una asociatividad Entre los municipios A que definitivamente Hay unos mecanismos Legales En los que pueden No solamente en convenios Interadministrativos Sino también desarrollar allí Esos procesos de asociatividad Para generar con recursos Todo un crecimiento De sus zonas Y sobre todo apuntarle A esa zona rural Tan maltratada De nuestro país Sí Es importante ese tema Que tú tocas Diego Fernando Porque con los municipios Conlindantes La idea es poder articular Todo ese tipo de asociaciones Que van a traer Muchos proyectos En la parte agrícola Nosotros estamos alrededor De cercanos a A Ugalagrande Cercanos a Tuluá Sé que en el plan de desarrollo También para las zonas Agrícolas Y que sean de turismo Y de pronto Que hayan estado involucradas En el proceso De desplazamiento Por lo del tema De las víctimas También van a haber Muchos recursos Y va a haber buena inversión Entonces estamos atentos Nosotros como equipo De trabajo Articular el proyecto De El programa de gobierno Andalucía se ha vuelto Y esto es una muy buena noticia Para los andaluces Y para Y para usted Que Pues me imagino Que tiene Muchas posibilidades De ser La próxima alcaldesa De ese municipio Maravilloso Maravilloso Bonito Que tengo Gratos recuerdos Y es Por ejemplo Se ha vuelto Un punto En el De referencia Por ejemplo En tema de bien De bien raíz O sea De finca raíz También Mucha gente He visto que En los últimos años Mucha gente de Tuluá Ha comprado Terrenos Ha edificado Allá Ha construido Allá Se ha ido A vivir allá O sea Que es un Factor importante También Como Andalucía Y como estos municipios Que no tienen Grandes empresas Que no tienen Grandes organizaciones También poder ir Asentando Porque ese Tipo de personas Pues obviamente Quien hace su casa allí Pues obviamente Va a generar Unos recursos Va a comprar Es decir Va a haber un nuevo Proceso dentro de la Economía del municipio Si Está visorando usted Toda esa perspectiva También desde el municipio De la atracción Que tiene hoy Como una zona Digamos para el sector Inmobiliario Como una zona En la que la gente Compra sus terrenos Para adecuar una casa Una casa finca La misma Campo Alegre Que se volvió Así también Totalmente Estamos totalmente Enfocados En ese proceso Hay que mirar Lo que es el El EOT Para todo ese tipo De cosas Andalucía Geográficamente Es estratégica Porque es un sitio Por donde pasan Estamos a nivel Del Valle del Cauca Pasa todo el mundo Es un sitio De muy buen vivir Entonces la idea Es poder mirar el EOT Ordenar la casa Que hay que empezar A organizar Algunas cosas Y procesos administrativos Y en el área De planeación Y poder Enamorar A toda esa gente Que quiere Generar empleo Que quiere crear Empresas En Andalucía Entonces dentro Del programa Que lo estamos Elaborando Espero podamos Más adelante Tener la oportunidad De plasmar A través de este Medio tan importante Y decirle A decirte A la gente A través De este programa Decirle Cuáles son Las propuestas Serias Que nosotros Tenemos Para Andalucía Porque yo creo Que en estos momentos La gente Políticamente Se ha ido Quitando el velo Es decir Yo creo que El poder Está en el pueblo Y la gente Tiene que mirar Son propuestas Serias Y aterrizadas No ir Y decirle a todo el mundo Yo puedo hacer eso Yo puedo hacer eso Simplemente por Con el ánimo De coger votos Entonces Tenemos un proyecto serio Yo invito a la gente Que me escucha En estos momentos En Andalucía Que sé que hay Mucha gente En sintonía De que escuchen Muy bien Las propuestas Las propuestas Tienen que ser Articuladas Con un plan nacional De desarrollo Y que podamos Construir Una Andalucía Mejor Sí Bueno Vamos a hablar Un poquito más De su proceso Usted no ha parado Su campaña política Terminó Hace cuatro años Me imagino Con ese trago amargo De haber perdido La alcaldía Por 51 votos Veo que hubo Algunos procesos Demandando ese Porque se alegó En su momento Que hubo Trasumancia Sí, correcto Trasumancia Es El trasteo De votos De gente Que pertenece A otras localidades Y que termina Votando en otra parte Y por lo que le día Era que votaron En algunos sectores Rurales También Donde aparecieron Pues a veces pasa Y eso es lo que pasa En Colombia Que aparecen votando Más gente Que la que vive En el mismo sector Eso le pasó a usted El MOE El MOE El MOE Tiene visualizado Andalucía Como un municipio De alta transumancia En el Valle del Cauca Hay una transumancia Histórica De más de 20 años Una cosa que es muy lamentable Para nuestro municipio Porque finalmente Se termina ganando Las elecciones Con gente Que no vive allí Que no conoce Los candidatos Que no sabe De las propuestas De gobierno Que se hacen Entonces Desde hace cuatro años No hemos parado Hemos venido haciendo Un trabajo continuo Con la comunidad Se instauró una demanda Por eso que tú estás diciendo Eso fue conocimiento A nivel de todo El Valle del Cauca Se detectaron Algunas irregularidades Entonces Finalmente La demanda Una demanda Que estaba programada Para que se terminara O sus resultados Salieran seis meses El fallo salió Dos años después Pero a ver Te digo algo Diogo Fernando El tiempo de Dios Es perfecto Creo que las cosas Debían ser así Creo que Estos cuatro años Nos han enseñado A qué verdaderamente Tenemos que apuntarle En Andalucía Y es hacer las cosas Con transparencia Es hacer las cosas Con conocimiento También te quiero decir algo Ya que me das la oportunidad De este tema Y es decirte Que a través De la demanda Que nosotros Instauramos Como proyecto político Pues Como en todo Proceso político A ver Te digo La mayoría De las cosas Donde se hace ruido Es desprestigiando Los candidatos Instauramos una demanda Porque vimos Que en la zona montañosa Había muchas irregularidades Y en algunas mesas En la zona urbana También Se instauró una demanda La demanda falló El 29 de mayo Justo mañana Va a ser un año Que se dio el resultado De esa demanda Demanda que Por las vicisitudes De los procesos administrativos En este país No ganamos Pues Hoy en día Se dice Estrategias sucias De campaña Se dice Que yo vendí La demanda Y yo quiero Aprovechar este medio Para recordarle A la gente Que fue alguien De mi equipo De trabajo Quien instauró La demanda No fui yo Fue una persona Si Como es el nombre De la persona Que demandó El señor Ernei Rayo González Exacto Que pertenecía En ese momento A mi equipo De trabajo Ahora no pertenece Fue quien instauró La demanda Pero estoy segura Que ni Ernei Ni Gisela Arcila Iban a vender La demanda Mucha gente dice La vendiste Vendiste la demanda Yo no la instauré De donde salió ese rumor El señor Ernei No ha dicho eso O sea Ya no está con usted Políticamente El señor Ernei No está conmigo Pero a ver Uno en esto Ve que la imagen Se la enloda Claro Pero directamente Perdón Que le corte allí Doctora El señor Que interpuso La demanda En su momento El comentario De ese tema De que se vendió ¿Ha salido de él? ¿O ha salido De otros círculos? La verdad Es algo que nos queda Esa es la verdad Que nos queda en duda Lastimosamente Es muy triste Porque no es la realidad Una vez que Las demandas Como en este caso Que es la democracia De un pueblo Se instauran No se pueden echar atrás Porque es la democracia De un municipio La que estaba en juego Entonces Pues yo quiero aprovechar La oportunidad Para decirle a la gente No fui yo Quien instauró la demanda Por lo tanto No podía vender una demanda Y creo que Andalucía Ha creído en mí Yo fui la campaña pasada Sin poderes políticos Sin grupos políticos Y creo que Fuimos ganadores Entonces Cuando uno tiene sueños Diego Fernando Y más de construir Pues los sueños No se venden Sí Cuesta trabajo Un poquito Ese tema Estamos hablando Que Bueno Leía que hace Cuatro años Andalucía Lleva más de treinta años Sin una mujer ¿Ha habido mujer Alcaldesa en Andalucía? No Por elección popular Nunca Cuando eran nombradas Por gobernador Es correcto Y sé que en su momento Lo hizo muy bien también En el desempeño De sus funciones Yo creo que las mujeres Somos muy guapitas Somos muy disciplinadas Somos ordenadas Y Yo invito Yo invito a la comunidad A que nos den ese apoyo Que nos den esa confianza Pienso que Los procesos Administrativos En mi municipio Deben mejorarse Así como Pienso que los empleados Que pertenecemos A todo lo público Pues nos debemos A una comunidad Entonces la idea Es poder Articular Y trabajar De la mejor manera Si Cuesta ¿Por qué cuesta Que en esos municipios No llegue una mujer Al poder? Por ejemplo En Andalucía Cuesta Que en Bula Grande Por ejemplo Hace mucho tiempo Tuluá Es que no A veces hay un machismo Yo pienso que a veces Hay un machismo Muy marcado Y no solamente Te voy a decir Que no son de los hombres Y que las mujeres También se dejan marginar También Y que le entregan Las banderas Yo por ejemplo En esta campaña Les agradezco a las mujeres Y les doy mi saludo Y mi cariño Porque las mujeres Cada una tenemos un don Yo creo que las mujeres No vinimos a competir Nos venimos A crear sociedad A tener hijos Y ayudarnos Entonces por ejemplo En la campaña pasada Fue muy triste ver Cómo las mismas mujeres Te atacan Y si esos ataques Fueran con conocimiento De causa Pues uno diría Sí Pero son con desconocimiento Y sin razón Entonces yo sí invito A las mujeres Y a los hombres En general A que hagamos Campañas productivas Como andaluces Como tulueños Como ugalagrandeños Donde sea con objetividad Que se mire un proyecto Para el bienestar De toda una comunidad Igual es un individuo Que va a administrar Unos procesos colectivos Sí Entonces la idea Es poder trabajar Articuladamente Sí En algún momento Bueno Políticamente Usted yo quiero Echar un poquito Para atrás Si es políticamente Antes de aparecer Como primera figura Ya aspirando A una alcaldía Había trabajado Con qué casas políticas En Andalucía Bueno A ver Te cuento Trabajé 20 años En el hospital Ahí Lo que te contaba Anteriormente Con mi padre Que trabajó Con el doctor Jorge Homero Giraldo Todo un Sí, claro Todo un líder Retirado ya Muy reconocido Realmente Está retirado ya De la política El doctor Jorge Homero No, todavía sigue vigente En la política Pero creo que le aportó Muchas cosas buenas A Andalucía Entonces Hacíamos parte Como de ese equipo De trabajo Pero para mí Lo básico Ha sido lo social Realmente Pienso que Que lo político Es del día a día Pero que no nos debemos Apasionar con ideología Sino Con lo que la gente Quiera construir Más que todo Esa es como La esencia Bien Tengo otra pregunta Pero ya será Para después de comerciales Me piden una pausa Sí, la otra pregunta Creo que vamos más directo Y yo creo que los televidentes Cuando nos vuelvan Van a entender La siguiente pregunta Que le tengo hoy aquí A mi invitada Que se llama Ellicel Arcila Pozo Ella es candidata A la alcaldía Del municipio De Andalucía Podemos decir precandidata Porque todavía Precandidata Sí, porque todavía Pero el aval Del partido verde Sí, voy con el aval Del partido verde Alianza verde Correcto Y todos somos precandidatos Hasta el 27 de junio Sí, claro Cierre de inscripciones Es correcto Con nuestros programas De gobierno Perfecto Muy bien Vamos a una pausa Y ya continuamos Quiero saludar Creo que ya está conectada A través del Facebook Live A María Elena Cabezas Se me confunde el nombre Con la hermana Con Dolores Bien, quiero saludar Al Pido Mínguez Que me preguntó Cómo estaba el deporte En Andalucía Vamos a hablar un poco De ese tema Sí, claro Y Andalucía es maravilloso Por el voleibol Sí, claro Merallo le dio mucha fuerza Últimamente No sé en qué andan Y en otros deportes Y en otras cosas De la actividad social También económica De este lindo municipio Ya continuamos Estamos en Apulso Con Diego Fernando Co Ya está aquí Un potente y poderoso energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de Malta Chontaduro y Borojó Acondicionado con vitaminas Y minerales Ciento por ciento natural Estimula el desarrollo físico Y potencializa el deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía Pruébalo Compruébalo Y recomiéndalo Lion Max Para ti Y para mí Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Los problemas en la próstata Afectan a un alto porcentaje De hombres mayores de 50 años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación de la próstata Un producto de Santa Natura Continuamos en Apulso Con Diego Fernando Cobo Nos acompaña hoy Egysel Arcila Pozo Ella es precandidata A la alcaldía Del municipio de Andalucía Que tendrá elecciones En el mes de octubre ¿No? 27 de octubre del 2019 El tiempo corre rápido Muy rápido Cuando menos piense Ya estamos En elecciones En algunos casos Algunos dicen No por más madrugar Amanece más rápido Pero esos dichos A veces se revierten Y hay que trabajar Sí, correcto Rápido también Y amarrar todo Para que convenientemente Llegue Eso es de logística Hay que estructurar Muy bien los proyectos Y todo el desempeño De las funciones Claro que sí Porque las elecciones Son Estamos a cuatro meses Prácticamente Hay que hacer Un programa de gobierno Ajustado A una realidad Política Nacional Y llega Después de eso Uno a ser El que gane Pues con la bendición De Dios Hacer un empalme Y un plan de desarrollo ¿En qué cambia? Todo tiene que estar Muy articulado ¿En qué cambia Su programa de gobierno? Por supuesto Que yo me imagino Que tiene que cambiar Porque se tiene que articular Ahora A todo lo que es El plan de desarrollo Colombia Pacto por Colombia Pacto por la equidad Y hay una serie De líneas gruesas Que invitan A los A los candidatos A que se tengan Que circunscribir A esos planes Al plan nacional De desarrollo A todo lo que rodea Porque Se va a trabajar Por sus regiones Y se va a generar Una serie De recursos Pero deben De ir en esa línea Con el plan de desarrollo Totalmente Te agradezco mucho No había salido A los medios De comunicación Realmente Porque Estamos estructurando El programa de gobierno Las personas Que aspiramos A ser alcaldes No solamente Podemos mirar El presupuesto De los municipios Como el mío Que es categoría 6 Que son presupuestos Muy pobres ¿Cuánto es un presupuesto De municipios? 19 mil millones Es el presupuesto anual Tiene más presupuesto La UCEBA Tiene más presupuesto 45 mil millones Tiene más presupuesto El hospital Tomás Uribe Entonces Son recursos Que están ajustados A unas necesidades básicas De educación Y todo eso Pero cuando tú hablas Del plan nacional De desarrollo Es verdad Nosotros como equipo De trabajo Y en cabeza mía Pues estamos dándole Queremos darle una visión A futuro Andalucía Y es en la parte De turismo Y en la parte agrícola Que va muy de la mano Con el plan de desarrollo Porque en estos momentos En Andalucía No hay empresa Entonces estamos visualizando De que la forma De que la gente Nos llegue allá Es poder generar turismo A través de muchas bendiciones Y muchas virtudes Que tiene el municipio De Andalucía Tiene un río Tiene unos corregimientos Entonces la idea Es poder articularlo Por ese lado Sí Bien A propósito Me habló del río Hay una problemática Grande Álgido allá Que tiene que tomar Decisiones ustedes A través de lo que Se plantea Para el río Búgula Grande Que abastece de agua No solamente a Andalucía Sino también a Búgula Grande Yo le quería preguntar Y ir directamente A este tema Y le preguntar Que vinculación tenía Sobre casas políticas A raíz De los comentarios También Y de temas Que le llegan A uno Pues comentarios Y es que Supuestamente usted Hace cuatro años Estuvo enfrentada A un contendor Que hacía parte De la línea De un hombre Que ha hecho Un recorrido político En Andalucía De muchos años Y se llama Gustavo Girón Creo que fue A veces alcalde De Andalucía Tres veces Impresionante Ha sido un hombre Popular Y un hombre Con un carisma Y además Yo lo he visto Como un político Se me asemeja mucho Él Que trabaja mucho En esto de la política Al hoy senador John Harold Suárez Porque son hombres Porque son hombres Que saben manejar El tema político Incluso A un Palau A un A un Motoa Que son personas Que vienen Esos que vienen Más de De procesos políticos Porque sus padres Fueron políticos De realmente Ya curtidos Sino los procesos Traen en la vena Todo ese emprendimiento Por la parte política Exacto Una serie de comentarios Es entonces Que usted estaría Trabajando con el proyecto Polito de Gustavo Girón Es como una antítesis De lo que Porque me refiero A que realmente Es generalizado La gente hace Unas campañas De desprestigio Por el desconocimiento Anteriormente Te hablaba De la demanda Que hemos instaurado La demanda No la ganamos Y a raíz De que no ganamos La demanda Una demanda Que era muy bien Sustentada Pero que vuelvo Y le recuerdo A la gente Por las vicisitudes De los procesos Jurídicos Y administrativos No ganamos Entonces A raíz de eso Se dijo Que yo había vendido La demanda Y hoy en día A raíz de eso Se dice que soy La candidata Del exalcalde Gustavo Adolfo Girón Pues yo aprovecho La oportunidad Para decirle a la gente Creo que él fue un hombre Que construyó en Andalucía En su momento Todos los procesos políticos Van cambiando Creo que los liderazgos Van cambiando Y en estos momentos Decirle a Andalucía Así como empecé Mi primera campaña política Que fue con las masas Que fue con el pueblo Que creyó Porque ningún grupo político Estaba a mi alrededor Apoyándome Pues nuevamente voy Con la convicción De que la gente En Andalucía Va a apoyar Mi proyecto político Un proyecto serio A futuro ¿No? Obviamente Hay unos acercamientos Con algunos líderes Políticos Del municipio De Andalucía Gente que estoy convencida De que quiere construir Uno tiene que articular Con ellos Para que las cosas No sean de manera vertical Sino horizontal Y podamos generar Proyectos Que traigan bienestar Y uno lo hace Con los buenos líderes políticos Pero con el señor Gustavo Adolfo Girón La verdad es que no Se han lo dado Mucho en la imagen Pero yo creo que Todo tiene una razón De ser Y yo creo que Es muy difícil Esconder cosas A la luz pública Tendrá que salir Y si Dios me da la oportunidad Y yo llego a la alcaldía Yo voy a mostrarles Que mi tipo de administración Es completamente diferente Quiero darle un cambio Un giro A la parte administrativa En el municipio De Andalucía Claro Tal vez se están juzgando eso Porque hay algunos líderes De los que usted habla Que pertenecieron En el pasado Al movimiento político De Gustavo Girón Que estudiaron con él Y que hoy Quieren acompañarla También Lo que pasa es que A ver Los procesos políticos Son complejos Uno de los procesos políticos A mí se me ha juzgado Mucho en Andalucía Porque he tenido Acercamientos Con mucha gente Yo pienso que Todos somos andaluces Que todos queremos Lo mejor De alguna manera Con ideologías Diferentes Te quiero interrumpir Un poquito eso Y no se te vaya el hilo Escuchaba esta semana Una entrevista que decían Y eso es para que La gente lo entienda Que en Inglaterra Por ejemplo Hay toda una postura Fuerte frente al Brexit La gente Sobre todo el tema De que Inglaterra Se desligaba De toda la comunidad europea Todo lo que implicaba Pues una misma moneda Y todo el tema De la economía Y todo el proceso En Europa Hubo un rompimiento Hubo unos que dijeron No más Renunciar Renunciar a la comunidad europea Y entonces alguien decía Hombre Allá hay un rifirrafe Y hay una serie De contrapunte De ideas Y alguien decía Claro Allá las hay Solo que allá No hay muertos En Colombia En Colombia Por las ideas Por las circunstancias Y por la polarización Que hay Si hay muertos Y muchos muertos Ha habido Entonces llamar a la invitación De que En esos temas políticos Más allá de las Enemistades Y un poco más allá De las disensos Y las posturas Diferentes políticas Pues no tiene por qué Haber pues una Esa muerte Aquella que odiara A los demás O que haya que Se puede tener con alguien Yo tengo mucha gente Con la que tengo Contraposiciones políticas Y te ayudan a crecer Como persona Pero son amigos Son personas conocidas Gente con la que yo Aprecio y hablo Pero por las que jamás Votaría Por ejemplo O por los que jamás Seguiría en movimientos políticos Pero son tus amigos Hasta ahí Entonces en ese punto Me estabas hablando De lo que yo te decía De que hay líderes Que han querido acompañarte Viniendo de De esos procesos De una administración Pero son líderes Que también quieren construir En Andalucía Entonces no se pueden Marcar las personas Yo pienso que Indiferentemente De las ideologías De partido Yo creo que Mucha gente en Andalucía Quiere construir Y la idea es que Lo hagamos aunadamente Que lo hagamos De manera transparente Yo pienso que Hay algo que ha afectado Mucho en mi municipio Y creo que a nivel de Colombia Son las redes sociales Digo Fernando Tú que manejas Lideras Todos estos medios A ver Yo pienso que las redes sociales Se crearon Con el ánimo De que mantuviésemos Como Como actualizados Como que fuera un medio De comunicación Pero generan Mucho desprestigio Digo Fernando O sea Se crean perfiles falsos Y generan tanta convicción En la comunidad Que la gente dice Si la señora está allá Es la candidata Entonces es triste Pero no lo han utilizado Para lo que es Yo hace poco Dí una charla En la universidad Justamente En la semana De los derechos humanos Y si lo usamos Para hacer el bien Todas las redes sociales Hablaba yo De la importancia Que pueden tener Las redes sociales En ese sentido En campaña Por ejemplo Que habrá unas Que generen Unas fanpays O unas cuentas En las que Monten los candidatos Pero monten seriamente Quienes son Sus hojas de vida Sus propuestas Lo que han hecho Su historial de vida Su parte pública Su desarrollo Sus conocimientos Sus posiciones Ideológicas Y sus posiciones También frente a la realidad De un contexto Eso da mucho De que la gente Puede identificarlo Y saber votar Bajo esas circunstancias Pero pues obviamente Eso se ha vuelto Un caldo de cultivo De muchas cosas Sí, la verdad que sí A mí Hay algo en lo que Yo quiero trabajar En Andalucía Y es en el tejido humano Porque somos andaluces Porque debemos construir Y llama políticas públicas Sí Y los apasionamientos Sin conocimiento De causa Me parece que Nos van a destruir Destruir Cómo Cómo un aspirante A una alcaldía Puede pensar En construir municipio Cuando utiliza Estrategias Sucias Deteriorando La imagen De los demás Diego Fernando Yo Con todos los errores Que como ser humano Puedo tener Pienso que a través Del hospital Donde estuve 20 años Construí una imagen ¿Sí? Pero la gente De un momento a otro Solo con un comentario Te la daña Y yo creo que Eso pasa en muchísima gente Y yo pienso que es algo A lo que ya no le podemos apostar Es algo a lo que Hay que ponerle freno ¿No? Y que la gente Tenga más pensamiento crítico ¿No? Que la gente analice Más cada cosa Que se dice Sí Es muy importante ¿Y por qué Le están haciendo feo Hoy a Gustavo Girón? No sé si Después de que muchos Estuvieron allá No sé si le cabezan Pregunto a usted Pero por qué Todos le están haciendo El feo a él Bueno la verdad Yo estuve ¿Usted si nunca estuvo Con él o si estuvo Con él? No yo nunca estuve Con él Siempre hicimos El proceso político Razón tiene decir Que no la relacionen Con él No no la No Porque si hubiera estado En algún momento con él Pues dice uno Pero como así Sí no no La verdad Yo pienso con estrategias Es una forma De enlodar la imagen De una persona Porque lo que te decía Con errores Pienso que nunca He tenido corrupción Pienso que a la gente Cuando estuve en el hospital Tantos años Le di respeto Le di cariño En medio de todos los errores ¿No? Que tenemos como seres humanos Entonces Es una forma estratégica Pero hay algo A lo que yo estoy preparada Y es que cuando tú Empiezas estos procesos políticos Tú sabes que te van A sacar A inventar ¿Sí me entiendes? A decir muchas cosas Que son sin razón Entonces ¿No? Sí Hay que Pues la verdad No tener rado de paja Para Sí, claro Y en eso Y hay que tener Mucha gallardía Para meterse en esto Y la piel Hay que ponerla Una piel más dura Porque en la gente Si haces bueno Muchas veces Te calumnia Y si haces malo Pues te imaginarás Pues como serán Los comentarios Bueno ¿Qué tan preparadas Se siente usted Para ejercer La alcaldía Del municipio de Andalucía? ¿Qué tan realmente madura? ¿Qué tan puesta? ¿Qué tan proyectiva Ve en un panorama De lo que Vamos a hablar Un poquito más adelante De lo que requiere Andalucía De lo que necesita De lo que adolece realmente? ¿Cómo se siente usted? Bueno Yo creo que estos cuatro años Me han servido Para madurar mucho Estamos construyendo Ese programa de gobierno Aterrizado Sé que somos capaces De darle un cambio A Andalucía Obviamente Pienso que Hay una decadencia Una decadencia En los procesos administrativos En el desarrollo Del municipio Nos vamos a tardar Yo tengo un equipo De trabajo Con el que hemos venido Visualizando Cómo sacar Y darle una visión Diferente a Andalucía No vamos a tardar Más o menos Un año Año y medio En lo que son Los procesos El mejoramiento Los procesos administrativos Pero le vamos a dar Una visión diferente Diego Fernando Una visión De tejido social Una visión De que las cosas Que se propongan Van a ser aterrizadas Y se pueden ejecutar En el mediano plazo De cuatro años Que no son muchos Tampoco para Para poder Como mostrar Un cambio significativo Para que está Andalucía Que no sea para más Para hacer la variante Pues la pasadera De carros por allá Andalucía tiene un talento Grandísimo Andalucía tiene gente Gente con mucho liderazgo Y yo creo que A un lado Podemos construir Una Andalucía Como lo llamo yo mejor Darle empresa Generar empresa A largo plazo Lo que es el turismo Y lo que es Fortalecer la parte agrícola ¿No? Entonces Vamos a construir De Andalucía Yo invito a la gente Realmente a eso Que me acompañe Y que articulemos todos El esfuerzo Porque uno tiene que tener La vocería De las comunidades Lo que le decía Y los municipios Que tiene a su lado ¿Cuál es su proyecto? O sea ¿Cómo los ve usted? ¿En qué sentido Puede realmente ver Que eso puede ser También articularse Para el crecimiento Y el desarrollo De Andalucía? En los programas Por ejemplo Agrícolas Donde hay proyectos Colindantes con los municipios Lo podemos articular Con Búgala Grande Donde tengo muchísima gente Yo vivo muy agradecida Con la gente de Búgala Grande La gente de Búgala Grande En la pasada campaña Siempre me tendieron Una mano amiga Pienso que hay gente Maravillosa también allá Tenemos un río Con una problemática En común acuerdo Entonces poder trabajar Articuladamente Y pues de Tuluá Ni se diga Pienso que Tuluá Ha generado un desarrollo Grandísimo Tiene una expectativa Ya de ciudad Es una región Donde Acudimos todos Los municipios Cerrados Entonces pienso Que podemos construir En equipo de trabajo Articuladamente Sí Sí Tuluá es una especie De cabeza Como de distrito De jurisdicción Allí De hecho La Cámara de Comercio Cubre casi siete municipios Y bueno Búgala Grande De Tuluá Búgala Grande Andalucía Buga Hacemos parte del comercio Y acá estamos Completamente vinculados Entonces yo pienso Que es importante También articular Con los gobiernos Conlindantes Y poder hacer propuestas Yo quiero que le hablemos Un poco El tema del río Búgala Grande Que atraviesa Andalucía Y que atraviesa Por supuesto El municipio de Búgala Grande Un río que ha sido Genial en esas épocas Recuerdo que cuando vivía En Búgala Grande Iba a los paseos de olla Y a lo que era delicioso Ir en esa época Cosa que hoy Hay unos ríos Que están agonizando No le falta Si no poquito Que terminen esos ríos Y que pavimenten Esa parte Para recordar después Lo que eran Unas épocas con río Una cosa es un Debemos aprender Los asentamientos Y una cosa es Son unos municipios Atravesados por un río Otra es de no tener ríos Para tener claro ¿Qué va a pasar ahí? O sea En ese tema Que se está planteando Yo creo que le cuento Un poquito a los televidentes ¿De qué se trata? ¿Cuál es la problemática Que están viviendo allá? La problemática Es sobre la contratación De una empresa Que se llama Mining Group Que va a hacer La extracción De material de arrastre Dentro del municipio Pensamos que el daño ambiental Que eso le generaría Al municipio Es muy grande Entonces Las comunidades De Bugalagrande Y Andalucía Tienen que Tenemos que Aunir Aunar esfuerzos Para poder Trabajar juntos Y no permitir eso Porque es que La vida De estas poblaciones Es el río Entonces Tenemos que luchar Por esa problemática Se han venido haciendo Algunas Concertaciones Algunas Manifestaciones Con las comunidades Se están mirando Y revisando Qué tipo De procesos Administrativos Puedan Contrarrestar Esas licencias Ambientales Que le van a dar A la empresa Para detener eso Porque el daño ambiental Realmente sería muy grande ¿Qué tan adelantado Está eso? ¿Qué dice CBC? Es un proceso Bien adelantado Porque la concesión Se firmó En el año 2009 Lo que pasa Es que ya después De 10 años Viene a hacerse Una socialización ¿Lo tenían tapado? Sí, realmente A veces Yo pienso Que no se hace Difusión O los que gestionan Se hacen Los de los Oídos sordos Y no miran Más allá El daño tan grave Que van a generar A un municipio Entonces Nosotros sabemos Que eso Debió ser de conocimiento De los alcaldes De los municipios De Andalucía Y Búgala Grande Pero solo hasta ahora Que se socializa La extracción Como tal Del material de arrastre Pues venimos a ver Toda la problemática Y todo lo que había adelantado Por ahora Lo que tenemos pendiente Es que la CBC No dé la licencia De funcionamiento Porque el impacto ambiental Sería nefasto Para ambas comunidades Como alcaldesa ¿Usted invitaría A la comunidad Para tratar de Frenar O para tratar De conciliar Para tratar De hacer ¿Qué tipo de...? En algún momento Hemos mirado Que si los procesos Administrativos Van muy avanzados La opción Sería como Una desobediencia Civil De pronto De los dos municipios Porque no podemos Permitir No podemos permitir Eso es el que nos da La vida Es el que nos genera Pues todos Todos los El agua es fuente de vida Claro Totalmente De bienestar De prosperidad Entonces la idea Es poder trabajar Hay unos comités formados Hay unos líderes Muy visualizados A nivel de Ugalagrande Andalucía Que han venido gestionando Y la idea es apoyarlos Apoyar todo ese proceso Un recurso vital Y de hecho Ya es un río maltratado También por Por las concesiones Que se ha dado Para todos los procesos De riego A los cultivos de caña Totalmente Y hay que Trabajar mucho Sobre la reforestación De las cuencas Del río Ugalagrande Que a veces Nosotros nos quedamos En que nos quejamos Y salimos a defender El río Pues ahora Pero somos nocivos También con la parte ambiental No sabemos reciclar No sembramos árboles Destruimos la naturaleza Entonces pienso Que es un trabajo Que hay que hacerlo Entre todos Pero es una de las banderas También poder Trabajar En ese proceso La gente va al río O sea En su paso por Andalucía ¿Va a utilizarlo Turísticamente todavía? Sí, claro que sí ¿Seguro? Claro que sí ¿Tiene lugares buenos para...? Sí, aún Claro Ese es nuestro Es uno de los patrimonios Más grandes que tenemos Los bucalagrandeños Y los andaluces Y la idea es Poderlo fortalecer Incluso dentro De la parte turística Hemos visualizado Algunas cosas Que se pueden hacer Para generar Para generar Como ingresos A la gente Y cuidar Que si vamos a disfrutar Del río Pues también podamos Plantar un árbol Cuidar un árbol Ustedes tienen un punto allá Que creo que se hizo Una inversión Al lado del río ¿Cómo se llama? El ecoparque Sí El ecoparque En un sector Que era un sector Como marginal Sí El ecoparque De Andalucía ¿Cómo quedó? Yo alguna vez fui Hace mucho tiempo No sé realmente Cómo habrá quedado ya Totalmente terminado El ecoparque Pues realmente La terminación como tal Del ecoparque No se ha dado Yo pienso pues que ¿Y por qué? Fue un proyecto De inversión Que hizo el municipio Pero que no fue algo Que generara como bienestar A la comunidad No Pienso que debieron hacerse Con esos recursos Hacerse otras cosas En bienestar del río Pero eso no está terminado aún ¿No? Incluso mucha gente No puede pasar por allá Entonces es algo Que ya entrando En una administración Entraremos a mirar Porque eso es de la gente Y para la gente A propósito Del tema del agua ¿Con ustedes Todavía está Acuavalle? Todavía está Acuavalle Sí, correcto Quien hace el tema Del acueducto Del acueducto ¿Y cómo les va? En estos momentos Andalucía tiene una problemática Muy grande En la parte de servicios públicos La idea es Mirar, revisar Todas esas concesiones Que tiene el municipio Porque No podemos No sabemos Qué tipo de contratación es Entonces En la parte legal Hay que mirar Es qué es lo que Que han pactado Los administradores anteriores Y poder Y poder mirar Las tarifas Y la parte De los subsidios Para la gente De la comunidad De Andalucía Sí Una parte De las que tienen Los municipios Por ejemplo Digamos que un poquito De manejo En ese tema De los servicios públicos Y los subsidios Para los estratos Y es más Los municipios Hablaba con alguien Muy detendido En la materia Conocedor De una empresa Prestadora De acueducto Y alcantarillado Que los municipios Pueden hacer gestión A nivel nacional Para generar Mayores recursos Para ese tema De subsidios Hoy en día Que están por las nubes Es más No sé si les pasa A ustedes en Andalucía En Tuluá Es impresionante A las personas Les cobraban consumo A partir Había un consumo básico Que era a partir De 20 metros cúbicos En Andalucía A partir de 15 metros cúbicos No pues Les están clavando Como dice durísimo Porque es A partir de 16 metros cúbicos Comienza a cobrarse El consumo ya Porque hay un básico Y ya el consumo Es correcto La gente ha visto Cómo se han incrementado Los recibos Del agua Por ejemplo A través de eso Y ha visto Cómo también Se les lesiona El bolsillo A través de que Algunas administraciones Municipales Les han recortado Los subsidios Por ejemplo Si era el 50 El 40 Para el Para el Estrato 1 Y para el Estrato 2 Si era el 40 Pues el 30 Entonces obviamente Eso lo sienten Y ni qué decirlo Que estamos De pronto por allá En estrato 4 Por ejemplo Y es decir Los recibos Que llegan Ya es bien complejo Esa es una De las problemáticas Grande de las comunidades Y me imagino Que tiene que ser terrible Por ejemplo Para un municipio de Andalucía Donde los ingresos De las personas También no son tan altos Sí, correcto Es algo No hay empresas En las que haya Recursos Donde se pague Digamos que un promedio Para hablar Plata Blanca Ya me voy a pedir Comercial Pero ya voy Para hablar A Plata Blanca Un promedio normal Son más o menos Millón 200 Eso es muy buen pago Para alguien que vive En Andalucía Un poquito más Y eso que yo le pondría En un municipio Como Andalucía Que la mayor parte De la población Es estrato Uno es menos Los ingresos Mensuales son Y imagínense Entonces Personas que se ganen 800 o 900 Por decir Y están bien rankeados Con un banderazo De servicios públicos De 150 mil pesos O 200 mil Pues eso ya es una cosa terrible Ese es un compromiso Es un compromiso Que hay con la comunidad Y es revisar Todas esas concesiones De todas esas contrataciones De los servicios públicos Tienen que gestionar Para qué son los consejos municipales Para qué son las personerías Bueno Y tiene que Por ejemplo Lo del subsidio público Tiene que quedar Incluido En el plan de desarrollo Para que eso Sea una realidad Para los municipios Se nos acabó el tiempo Yo no había visto el reloj Impresionante Charlando Se nos fue el tiempo Muy agradable ¿Cómo le pareció? ¿Cómo se sintió? Muchas gracias A preguntarle A ti Al gerente del canal También por la invitación Y darme la oportunidad De poderme dirigir A todo el entorno Que nos ve A través de este Maravilloso programa Preguntarle Cómo le fue Cómo le pregunta Un periodista Que también lleva invitados A su programa A nivel nacional Bueno Doctora Elisera Sí la pozo Esperamos Que le vaya muy bien Como lo ha dicho usted Gracias Cordialmente invitada Para después Para que nos hable Del plan de gobierno De la estructuración Porque la gente Lo que quiere ver realidad Aquí no vamos a venir Pues a desmenuzar Un plan de gobierno 300, 400 No Cosas concretas Que la gente vea Realmente Que son válidas Articuladas Con la realidad Política Que sea 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 Muchas gracias Muchas Muchos éxitos Felicidades Y que realmente Siga un proceso De campaña Como usted lo pide Con Fair Play Limpio Y en donde realmente Jueguen como debe ser Gracias Diego Fernando Por tu invitación Gracias a todos los televidentes Y esperamos que haya Una próxima oportunidad Una bendecida noche Para todos Bueno ya tiene usted Seguidora Marilena En Andalucía Y si es Marilena Debe tener muchas también Muy amable Como siempre A todos ustedes Muchas gracias Por la sintonía Nos encontramos El próximo martes Aquí en Apulso Con Diego Fernando Corre Recuerda la repetición Los miércoles a las 7 Y los viernes a las 12 y 31 Feliz noche CNC Teluro Producciones Presentó El próximo martes 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 El próximo martes